Así yo soy, guiando dos, con un saludo Hola amigos Tu piel es muy blanquita, me duele mal color Bonitos, el día de hoy estamos en el evento Para conocer a los personajes de VIA De la nueva serie de Disney Channel Miren Hola que tal, la mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video Y no olviden suscribirse, activar la campanita, las notificaciones Y seguirme en todas mis redes sociales Ahora si, vamos con el video Bonitos y bonitas de mi corazón El día de hoy estoy con parte del elenco de la nueva serie de Disney Channel VIA Estamos con Luis, estamos con Daniela Hola Estamos con Julio y estamos con Isa Así yo soy, guiando dos, un saludo brilando entre tus hijos ¿Qué tal el recibimiento con Colombia? Muy bien, la verdad que amamos tu país Ay, me encanta Espectacular, ya hemos comido muchas frutas que no conocíamos Y hemos comido mucha comida rica ¿Ya probaron el Lulo? Todavía no Sí ¿Te gustó? Sí Me encanta Ay, quiero probar Esa va a ser nuestra próxima tarea Ok ¿Qué les había explicado, aparte de fuera de cámaras Que vamos a hacer, adivina la canción de Disney Channel Y la persona que pierda, pues va a responder una pregunta La persona que se sepa la canción, va a coger nuestro micrófono de High School Musical ¿Están preparados para esto? Empezamos con la primera canción ¿Y yo? ¿Está en Raiden? ¡Muy bien! Sí Llegas un punto Y ahora tú Vas a responder Pero siento que voy a perder No importa, igual pues nadie pierde Si tírame canciones de vida y te las digo ¿Cuál fue la escena más difícil de grabar? Uy, pero no puedo spoilear Mi personaje John Caballero maneja el monopatín En mi vida había manejado el monopatín Solo cuando tenía 5 años y tenía unos chiquititos Pero me tocó aprender a manejar monopatín A hacer trucos Y en una escena me tocó hacer un truco, un giro 360 en el monopatín Y lo lograste Me caí un montón de veces, me rapé Pero lo logré en la escena ¡Bien! Me encanta Siguiente ronda Los Mavos de Wooderly Place Muy bien Oye, aquí en Latinoamérica se dicen los hechiceros Pero bien es exacto Ahora tú vas a responder la siguiente pregunta ¿Podrías contarnos una anécdota divertida Que sucedió durante la grabación? Bueno, nosotros extranjeros tenemos días Que estamos muy brasileros, muy italianos Y hubo un día en la última escena Que yo ya estaba súper brasilera Y teníamos una escena con Daisy Y yo estaba bien, estaba ayudando a Daisy A montar una coreografía con dibujos Y mi texto era Daisy, pon las manos en alto Para que Daisy hiciera un paso así Yo le dije Daisy, pon las manos en el auto Entonces fue muy lindo Siguiente ronda Siguiente ronda ¿No? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Perdieron La tengo ¿Cuál? 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 Bueno, tú no sabías todo el tiempo, ¿no? Yo ¿Cuál? 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 Lo mejor es que tú sabías la canción ¿Tú te cuento? Yo pensé que era Charlie y el señor bigotes Pero no, ya no No El señor bigote Te toca la pregunta ¿Cuál y por qué Es tu canción favorita de la serie? Ay, es que son tantas Pero me encanta la canción de las hermanas Aparte de la mía, nada Me encanta la canción de las hermanas Es muy emotiva Me transporta a muchos lugares Y me da muchas emociones Si nosotros tuvimos la oportunidad de ver el primer capítulo Esa escena es demasiado conmovedora Ah, ¿viste? Me encantan las canciones que mueven fibras en tu corazón Y esa especialmente me mueve Siguiente roda ¿Cuál es? Eh, el dragón americano Sí, muy bien Están ganando Pero esta vez vamos a hacer que tú respondas la pregunta Ok La vamos a dar en chance ahí Esta serie también habla mucho de diversificación de las culturas Y entonces de conocer muchísimas más costumbres y demás ¿Qué crees que has aprendido de las culturas De tus compañeros de otros países? Uf, un montón Yo creo que el aprendizaje cultural Siempre lo decimos Ha sido increíble Y seguimos aprendiendo de todos nuestros compañeros Hemos aprendido un montón de comida Hemos aprendido un montón de pensamientos diferentes De los países y mi cosa fuerte ha sido la música La música es increíble Hemos aprendido un montón de todas partes Siguiente ronda Dale, estoy ready No, no Ah, no se puede No, para No Está difícil La princesa, Sosy Ok El público Se lo dijeron por acá Se lo dijeron por acá Otra, otra, con otra ¿Sabes qué? Hago vos una cosa Dejémosla así Y la siguiente pregunta la responden los dos Bueno, está listo ¿Cuál fue el reto más grande para interpretar a tu personaje? No, para mí sabes que fue eso de manejar el monopatín Porque toda mi vida me dediqué a la música Y mi personaje es muy musical Sí Entonces, bueno, también fue un reto que él toca un sampler Como que te sentías un poquito a motriz Bueno, sí Y cuando tocaba el sampler No quería hacer como cualquier cosa ahí Porque la gente que sabía tocar sampler se iba a dar cuenta Entonces me tocó aprender Dar clases Ajá De cómo me metía en el computador A ver cómo se tocaba eso Me encanta ¿Tutoriales en YouTube? Ah Sí, tal cual Me tocó aprender a tocar sampler y a manejar monopatín Ok, ¿y tú? ¿Puedo decir dos cosas? Claro que sí Pixie es gamer Ajá Y yo nunca en mi vida he hecho De hecho casi ni me gustan los videojuegos Los videojuegos Ajá Pero Pixie es muy gamer, le encanta Entonces fue un reto Porque yo me fui para varias convenciones de videojuegos A intentar hablar con la gente Y ver cómo viven este tipo de personas Y el otro Es que Pixie es muy En ella misma Es como muy contenida Su energía es contenida Casi que No es Ah Y yo cuando estoy actuando Tiendo a ser más Claro Entonces Con tener esa energía y meterme aquí chiquitico Fue bien difícil Sí, se nota que tú eres bien explosiva Tú Extrovertida Uy No sé Ah Haciendo arte, sí Ok, me encanta En la vida normal sí soy más calladita Pero aquí en el escenario En el escenario lo das todo, sí Vamos por la última ronda Por favor, ahora tengo que aceptar Vamos a ver si la logras Ah, ojalá sí Yo voto por ti Es dura, es bien antigua ¿La cambien? En español es muy difícil Si quieren la cambio Amigos, era Lizzie McGuire Ay, pero si fuera en inglés Yo iba a acertar Porque siempre me iba Bueno, vamos a responder Esta pregunta Súper cortica Bueno ¿Tu personaje Se parece a ti En la vida real? Sí Sí Sí, sí, sí Totalmente ¿Por qué? En algunas cosas sí Vía es muy alegre Muy creativa Dibuja mejor que yo Pero Yo también sé qué es la pregunta Todavía no dibujo También como Vía Pero Y Vía es muy viable A sus principios Y a sus amigos A su familia Y eso me encanta Sí, yo también me parece Mucho a Manuel En el sentido En que nos gusta la música Mucho a los dos La sentimos muy adentro Y Y nada Sí, es como sentir la música Mucho Y Que nos encantan nuestros amigos Y cuidar de nuestros amigos Que todo el mundo esté bien Muchísimas gracias Por estar aquí En mi canal Me gustaría que dieran sus Arrobas Para que los sigan En redes sociales Y nos dejen Algunas palabras Para que todos vean Vía La serie en Disney Channel Este 24 de junio Bueno, mis redes son Luis, Giraldo, C En todas las redes sociales Y Dani True Bueno La mía personal es Esa Sousa Y la de Vía Es Art Vía Y mi cuenta personal es Arroba Julio P Fernández Y la cuenta de mi personaje Es Arroba Manu Composer Le queremos invitar a que vean Vía A partir del lunes 24 de junio A las 6 de la tarde Por Disney Channel Esta serie Es para que ustedes sean Ustedes mismos Para que aprendan a ver Que cada persona Tiene un color distinto Tiene un talento diferente Y puede hacer Su propio aporte al arte Desde lo que son Entonces De eso se trata Vía De ser como somos Y que no se la pueden perder Me encanta Bueno, muchas gracias chicos A mí me pueden seguir como Arroba La Mona Soy Yo En todas, toditas Todas las redes sociales Y Chao, chavito, chao Tengan lindos días Bueno Aquí estamos con Julio Julio nació en Madrid Ajá Y Resulta que yo era rubia Y aquí en Colombia A las rubias se les dice Mona Entonces quiero que digas ¿Qué significa Mona en tu país? Bueno Mona en mi país Significa Es como decir linda Pero como muy En una manera muy tierna Como niña Como eres muy mona Ok Entonces eres como muy tierna Muy linda En esa manera Vieron chicos Mona significa muchas cosas No solamente el cabello Exactamente Así yo soy SubICHO Tengo acuarellas Uldeo con la prima Qué buena, Dene Que mis sueños no se detienen No te pierdas La fiesta que ya comenzó Así yo soy Creando avoy Tengo acuarellas En mi corazón ¡Suscríbete al canal!